y con un calypso sonando de fondo música tradicional llegamos a la población del callao el callao famoso a nivel mundial por los tradicionales carnavales carnavales del callao son muy famoso también como tradición futbolística tiene de larga data en el país callao con su equipo de minermen minasoro y por su riqueza mineral con la extracción del oro pero también es tradición cultura deporte en ese momento pasamos la plaza del futbolista y aquí esto es alusivo a los carnavales con diablo ganchante, con instrumentos a la entrada gracias al callao y a mano derecha a las tradicionales madama vamos vamos Continuamos bajando, la próxima población tomaremos. Comeremos, municipios y fontes, bolívar, venezuela, a pesar de todo vamos un buen tiempo, calculaba llegar aquí a las 12 y apenas van a ser las 11 de la mañana. Vamos a hacer los retrasos, ahí vamos. Junto de control Casablanca. En su momento fue una de las alcabalas más rudas de toda Venezuela, digo yo, porque aquí más adelante está un cruce que conduce a una población que llaman San Martín de Turumbán. Y eso ya es frontera con Guyano. En su momento fue uno de los puntos de control más estrictos. Hacían mayor revisión esas cosas. Más adelante, vamos a ver si les comparto la entrada esa que les comento. Esta es la entrada que les comentaba. Inmediatamente saliendo de Casablanca, esa vía allí a mano izquierda. Bueno, aquí el tramo de la carretera nacional de Atroncal 10 está un poco en mal estado. Para allá les comento. Llevamos ya a nuestro destino. Saltan aproximadamente 40 o 45 minutos. Y ya la entrada del destino. Nos toca agarrar esa trochita por ahí. 20 para la 1. De la tarde. Y aquí en adelante creo que no podemos grabar por cuestiones de seguridad. Pero si me es posible. Me estaré llevando. Un poco más de la ruta.